Me refiero el corazón, me refiero No sé si es que no hay luna de este mundo Que se compara de una manera sin igual Aunque en mi cuerpo si tu alma es mi cinta Y su figura se va a ver y lo es así Me refiero el corazón, me refiero el corazón Y su figura se va a ver y lo es así Que se cumpliera bien, será bien, será bien Sin крifalidad de su padre me refiero Me refiero el corazón, me refiero ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué school! Se muy bien que sabes que yo te quiero Y por tanto tiempo se me quiere y me está bien Y no te olvides que yo te voy a salvar Y te quiero y no te quiero Y no te quiero Y no te quiero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!